Muy buenos días, bueno, como siempre encantado de estar aquí, tanto mi compañero Carlos Piñana, como yo hoy de acompañar a los modernistas en esta séptima muestra ya de Cartagena de Levante, que un año más organiza esta asociación cultural, que no falta su cite, que nos ofrece este año además un programa cargado de novedades y actos que serán sin duda un nuevo punto de partida para arreglar nuestra gran historia modernista, haciendo honor a una ciudad como Cartagena, que es la segunda de España, y hablando de España en el 120 aniversario de la muerte del maestro Álvarez, la asociación ha querido dedicar esta séptima muestra al gran paso doble Suspiros de España, que sonará además todos los días, interpretado por la Sam, Santa Cecilia de Voz Estrecho y el tenor Jesús Hernández. Un placer para nosotros que esta muestra sea tan musical este año y que disfrutemos de esa música y también del baile, de las recreaciones teatralizadas y de aquellos cafés cantantes de la época que había en Cartagena y también en la localidad vecina de La Unión. Pero antes de todo esto, el día 28 a las 7 de la tarde en la Plaza San Francisco, la Asociación Modernista de Cartagena de Levante entregará a su ciudad el himno modernista de Cartagena, una gran creación de esta entidad a la que Pepe Martínez, el taxista, conocido también por todo el gran trobero, le ha puesto letra y Jesús Añó, otro gran compositor, le ha puesto la música, siendo magistralmente interpretada por Jesús Hernández, un gran tenor a la altura de lo que Cartagena y esta creación se merecen. Esperamos que este himno se convierta en la música más cantada por los cartageneros en adelante. El presidente de la asociación, José Antonio Martínez, el cachimanero, ha creado un espectáculo teatralizado que a buen seguro será el gusto de todos los que se acerquen a verlo el próximo día 1 de noviembre a las 7 de la tarde en la Plaza San Francisco. Luego dará más detalles de todo el programa a él, pero podremos disfrutar, entre otras, de la cubretista Mari Bluni, que será acompañada por la satisfecha, Rojo el alpargatero, José María Marín, mi compañero Piñana la guitarra y todo un elenco de actores y actrices del Grupo de Teatro de los Modernistas de Levante, troveros de la asociación palmesana, alumnos y docentes del Conservatorio de Cartagena recordando a aquellos cafés cantantes en los que además estaba también el Piñana, abuelo o padre. Todo un espectáculo que nadie debe perderse. El café cantante se convertirá en uno de los iconos de la asociación modernista de Cartagena y de Levante y nos dará la posibilidad de verlo más veces en el programa cultural de Cartagena y otros municipios de la comarca y región. Volveremos a ver al rey Alfonso XIII por las calles de Cartagena, que este año irá a hacer una ofrenda floral a nuestra patrona de Cartagena, la Virgen del Rosel. También coches de época, deportes de época, picnic, conferencias, en esta casa la económica, además de la segunda gran concentración de bicicletas clásicas y antiguas que volverán a recorrer nuestra histórica ciudad. Un programa lleno de sorpresas y buen gusto, de cultura, también de deportes de año, de música con mayúsculas y que la Asociación Cultural Modernista de Cartagena y de Levante trae un año más para todos nosotros y que ha preparado con mucho esfuerzo, trabajo, pero también con mucho corazón y cariño. Bueno, y para explicarnos ya todo desde el programa, le paso la palabra a nuestro amigo José Antonio, el Cachimanero. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Otra vez llegan estas fechas, parece que no, pero yo me di cuenta porque ya duermo menos, me pongo más nervioso, me sube la tensión y visito urgencias de vez en cuando. Así que bueno, toca presentar la muestra que este año, como hemos dicho, después de una pandemia, el año pasado hicimos una muestra que no estuvo mal, pero hemos querido meter actos distintos y que se queden luego nuestros programas y sean iconos, como decía, de la actividad de la asociación. Por esto hemos querido apostar muy fuerte por ese café cantante que este año está un poquito en línea cómica, pero desde luego traerá la tragedia, traerá todo tipo de géneros teatrales, porque en aquello que hace cantante pasaba absolutamente de todo en aquellos años. Hoy tenemos aquí personajes, tenemos a la Mari Bruni por ahí sentada, que además no solamente recatamos a Mari Bruni, que fue una completista muy importante en aquellos años, sino que además le hacemos un guiño a la gastronomía con ese pastel de la Mari Bruni que no hace mucho en Cartagena se promocionó. Y todo aquel que vaya a ver el espectáculo tendrá la ocasión de probar, ¿vale? Pero que vaya cenado porque va a ser un poquito nada más. Un mini Mari Bruni. Que nadie se va a echar. Vamos, un poquito de vinico cartagenero con el Mari Bruni que es lo suyo. Lo suyo sería hacer asiáticos también para repartirlos, pero bueno, no da la cosa para tanto. Tenemos aquí personajes como el Pistolín, que estaba por ahí sentado, o se me ha ido. En fin, Pistolín es un limpiabotas. Tenemos aquí personajes como, por ejemplo, Dolores, la mujer de Vicente, el que hacía a los Mari Bruni. Pobre Dico, ya muchos capones, la madre. Y en fin, personajes de todo tipo. Tenemos aquí a la regidora, tenemos aquí a Matías el tabernero. En fin, tenemos aquí un poquito personajes que van a estar allí y van a ser un poquito la gracia y ese punto cómico que le vamos a dar a la muestra. Por supuesto, contamos con un elenco de artistas, ni más ni menos que la guitarra de Carlos Piñanas, al único que no le hemos puesto nombre antiguo. Yo creo que se vende bastante con su nombre. Sí, personal. Pero tenemos a Rojo la partantereo, tenemos a la satisfecha, tenemos un elenco de personajes estupendo. La participación de los troveros, hemos hecho una guija, hemos sacado a José María Marín del cementerio. Lo hemos arreglado un poquito para que no parezca donde se ha arreglado y va a estar allí. En fin, estupendo. Tenemos una velada musical el día 29 de sábado, preciosa. Donde vamos a tener la participación del tenor Jesús Hernández y la soprano Amber Key. Yo hago esto y mis compañeros que lo han escuchado, los bellos me atraviesan la chaqueta. Y es de las buenas, lo atraviesan. Porque es un lujo escucharlos. Por supuesto, siempre con la SAG, con esta banda musical que tenemos en nuestra tierra, que es la más antigua y la más modernista que puede haber. En fin, muchas cosas. El segunda gran quedada de bicicletas clásicas y antiguas que van a venir de toda España, como ya pasó en el 2019. Y nos van a ambientar las calles de la ciudad de una manera extraordinaria. Los pingnes, esa gracia de esas ropas y esos vestimentas que nuestra gente usa. El croquet en el césped, aquí el croquet tan visual, el badminton. Vamos a recuperar deportes que se dieron en las olimpiadas de 1900 en París. Y vamos a usar el vocabulario que se daba. No existen los 60 metros lisos o los 1500 lisos. Son los 60 planos, los 1000 planos, los 1500 planos. Era el lenguaje que se usaba. Y vamos a tener una pequeña participación. Una boca abierta para las próximas olimpiadas modernistas que se darán en la ciudad. Unos muy tardes. Y participarán con nosotros distintas asociaciones de satarbetismo de Cartagena. En fin, ¿qué os puedo decir? Tenemos también Tiro con Arco. Me lo está diciendo Áure, me está haciendo así, me hacía cupido. El Tiro con Arco. En fin, no sé. Seguro que me dejo cosas porque los nervios traicionan. Pero tenemos un programa extraordinario. Unas conferencias que vamos a dar aquí en la casa de todos los cartageneros. Pero de Pedro más que de nadie. Donde vamos a tener aquí en una conferencia de escondida allí. Que no sé, ahora se sombrilla y se agacha. Que nos va a hablar de la historia del vestuario modernista. Va a ser un placer enorme escucharla porque se lo ha preparado súper bien. Nos van a hablar de la historia de los cafés cantantes. Paco. Dios mío. Me ha llamado Paco de Malacate. Paco Paredes. Paco Paredes nos va a hablar de café cantante. Nos va a hablar de todo. Ya que los artistas de la época va a ser algo estupendo. Y además vamos a proyectar cine modernista de la época. Este año vamos a proyectar la película. Solo una porque es muy larga. Yo quería haber hecho una sesión doble. Pero muy larga ya es Nosferatu. Así que bueno, venir acompañados. Porque igual da un poco de miedo. Vale. Y bueno. Deciros que terminaremos el domingo. Con el rey paseando por nuestras calles. Vendrá al ayuntamiento una vez más. A que la alcaldesa la acompañe. Para acercarnos aquí a Santa María. Hacerle una ofrenda floral. Y ya pues dar terminadas por terminadas nuestras fiestas. Creo que van a ser unas fiestas estupendas. Y como decía en el texto que han leído nuestros compañeros. Es un punto de partida para una serie de actos. Que se van a quedar. Que van a ir creciendo en el tiempo. Y van a ser señas de entidad. No solamente de la asociación. Sino de la cartera cultural de la ciudad. Porque el recuperar el cate cantante. Aún no lo estamos valorando. Todo lo que esto va a tener. Y nos vamos a dar cuenta. El día uno cuando lo podáis ver. Os vais a dar cuenta de la magnitud. Que tiene ese espectáculo. Y la capacidad de sorpresa. Y de desarrollo que va a tener. Es un tema que no lo vamos a dejar ahí. Sino que lo vamos a potenciar. Para que funcione mucho. Y bueno, yo no me quiero aprovechar más. Porque si no, no da las donas aquí. Poner en valor algo tan importante para nosotros en el Ayuntamiento. Como es el talento musical que tenemos en Cartagena. Y concretamente que haya cedido parte del protagonismo. A nuestros alumnos del Conservatorio Profesional de Cartagena. Sabéis que es una institución musical y cultural muy importante en nuestra ciudad. Nosotros desde el Ayuntamiento le estamos brindando el apoyo. Para sacar a nuestro alumnado a la calle. Para que la gente conozca el gran trabajo que se hace en el Conservatorio. Y el talento que tenemos. Y vosotros le dais esa oportunidad. Y va a ser a través de una muestra de lo que se hizo en los cafés cantantes de aquella época. Donde se marcó un punto de inflexión en la música en nuestra ciudad. Que fue la incorporación del flamenco. A través de la figura de mi abuelo y de mi padre. Te agradezco también que hayas querido contar conmigo. Tú me llamaste. Me dijiste que si me apetecía participar. Y yo te dije que sí. Sin ningún compromiso. Para mí es un placer participar en esta muestra. Y daré lo mejor de mí. De mi arte. De mi música. Y pasaremos una vilada extraordinaria. Para poner valor algo tan importante en nuestra ciudad como es el flamenco. Muchas gracias. 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 Gracias.